¡Vamos! ¡Vamos! Compañeras y compañeros ¡Ha ganado el peronismo en el partido de Patagonia! Mi agradecimiento a las compañeras y compañeros militantes que hicieron posible este triunfo del peronismo para todo el partido de Patagonia Agradecer profundamente a todos aquellos que de una u otra manera han hecho posible este momento tan glorioso para mí como hijo de este pueblo peronista ¡Vamos! Agradecer a mi indiscutible líder el compañero Sergio Massa que va a ser el próximo presidente de los argentinos Agradecer a nuestro gobernador Axel Kicillof que también me ha dado una mano para que esto sea posible hoy junto a ustedes ¿Qué les digo? Seguramente van a preguntar qué voy a hacer Lo primero que voy a hacer es trabajar para todos ustedes para que sean más felices ¡Vamos! 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 Quiero trabajar por aquellos que siempre acompañé los sectores más humildes porque son los que más necesitan compañeras y compañeros yo sé que tengo que gobernar para todos porque para eso me han elegido pero siempre tendré el corazón como lo tuve siempre es el estar del lado de los que trabajan quiero ser el intendente de los trabajadores del partido de Patagones ¡Vamos! ¡Vamos! Nunca hablé ante tanta gente ¡Vamos! ¡Vamos! La verdad la verdad que me siento muy emocionado se siente se siente se siente se siente ahí lo hice se siente se siente ahí lo hice se siente se siente se siente compañeras y compañeros me restan las palabras de agradecimiento para con todos para mis candidatos ese aplauso que se merecen para las agrupaciones peronistas que me acompañaron para los trabajadores que me acompañaron para todos movimientos sociales que me acompañaron a los empresarios que también me acompañaron todo ese esfuerzo hizo posible que hoy el peronismo haya triunfado en el partido de Patagones también en mi pueblo Strader ganó el peronismo después de muchos calles aquí está mi compañera un fuerte aplauso para la que me gusta vamos 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 gracias una vez más sé que no va a ser una tarea fácil pero nada fue fácil en mi vida 50 años luchando para que llegue este momento no soy un improvisado voy a trabajar honestamente como lo dice siempre se terminaron los kioscos compañeras y compañeros el pueblo unido jamás será vencido del pueblo unido jamás será vencido el pueblo unido jamás será vencido el pueblo unido jamás será vencido bueno dicen que tenemos que salir a festejar Así que les pido encarecidamente con mucho respeto a nuestros adversarios porque no son enemigos nuestros, son argentinos y maragatos como nosotros que han participado en una elección. No olvidemos que hoy cumplimos 40 años de la vida democrática que hemos elegido los argentinos como medio de vida para vivir en este pueblo argentino. ¡Viva la democracia! ¡Viva la patria! ¡Viva Perón! ¡Viva Evita! ¡Viva Sergio Massa! ¡Viva nuestro gobernador! ¡Viva nuestro intendente! ¡Recen por mí! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Los quiero mucho! ¡Y a gobernar para todos! ¡Ricardo! ¡Por este lado por favor salida para este lado! El intendente electo de Patagones, Ricardo Marino, y nuestro equipo transmitiendo en directo, en vivo, el discurso del intendente de Patagones, en directo, en vivo, Ricardo Marino. No sé si ahí en medio de eso... Usted está escuchando Patricia Burlich también, que yo terminó de hablar. Yo la estaba mirando también, estaba mirando el velorio, estaba mirando... Sí, estoy mirando un montón de cosas al mismo tiempo. Bueno, Patricia Burlich habló hace un ratito en compañía de Mauricio Macri, María Eugenia Vidal, bueno, su candidato a la vicepresidencia, Luis Petri. Y, bueno, otros...